A lo ve la arena, a lo ve la arena, a lo ve la arena Bordos, Carabanas bordos, carabanas bordos Hasta el anteal rígoplo, hoh-ho, que hay Überacia 2, cục diguncó ¡Tiene afrodado, rico – fo, fo... ¡Ah! ¡Y tira, �улá! ¡Ah! ¡Y tira, sentimental, rico – fo... ¡Ah! ¡Y tira, masculinityo – fo. ¡Gol! ¡Gol!